Ya escuchaste a la mayoría de los presidentes municipales. Ahora es el turno en la mesa de debate del resto de las demarcaciones. La presidenta de Otompe Blanco, James Zuni y Dalia Martínez Hernández. El presidente de José María Morelos, Eric Noé Borges-Yam. Y el de Bacalar, José Alfredo Contreras Méndez. Sintonizanos y participa en Así debe de ser, este miércoles en punto de las 2 de la tarde, bajo la conducción del licenciado Gastón Alegre López.